Hola, hola, ¿cómo están? Queridos amigos, qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Pati Chapoy ya respondió a Yuridia. ¿Qué dijo? Quédese. Aquí comenzamos. Somos Multimedia Siete. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo aquí. No me soltamos porque otros callan. Suéltalo aquí. Me da mucho gusto saludarlos a través de mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios. Puedes sumarte a esta comunidad a través de mis canales Multimedia Siete, Angélica Palacios Real. Suéltalo aquí, comunicamos emociones. Vaya polémica que hoy surge alrededor del tema Pati Chapoy y por supuesto Yuridia. Hoy la periodista lanza un comentario a través de sus redes sociales que hoy, hoy lo vamos a compartir. Vaya que es trending topic, ventaneando. Hoy la gente está opinando. Hay quien está a favor del programa de espectáculos. Hay quien dice no estoy de acuerdo con las críticas cosas que han emitido en contra de Yuridia. Yo me puse a revisar algunos programas del pasado y encontré a esta Yuridia bastante bella, bastante guapa y vemos que tiene silueta y nada de sobrepeso. Una mujer que ha destacado, sí por su belleza física, pero también inigualable voz. Hoy Yuridia nuevamente arremete contra Pati Chapoy y su equipo, pero vaya sorpresa la que me estoy enterando. Mire usted, aquí le voy a compartir el mensaje que Pati Chapoy en este momento y le quiero compartir justamente lo que ella está expresando, dado a que todos los medios de comunicación estamos esperando cuál es la respuesta ante las críticas a Yuridia. Bueno, pues en sus redes sociales la periodista comenta lo siguiente, ahí está, dice y llega un día y sientes que no tienes nada que perder ni nada que demostrar. Ahí sentada, es un gráfico, sentada en la banca y ella sube este mensaje en sus redes sociales y llega un día y sientes que no tienes nada que perder ni nada que demostrar. Lo que queda claro con este mensaje es que Pati Chapoy no comentará nada al respecto. La que habló sobre el tema y se le cuestionó fue a Andrea Legarreta. ¿Qué fue lo que dijo ante esta situación en donde todos estamos comentando, en donde ha sido criticado fuertísimo el programa de espectáculos? Hoy Andrea Legarreta emite su punto de vista. ¿Qué dijo la comunicadora? Quédese, esta es su respuesta. El comentario de alguien más acerca de tu físico y de tu cuerpo no te define. Entonces, lo que hagas, que sea por ti, por tu salud o por tus antojos, ¿no? O sea, al final lo que tú quieras, ¿qué quieres hacer de ti? Y lo ideal es que si el resultado de tu vida, a lo mejor hereditario, a lo mejor de tu alimentación, de tu estilo de vida, se ve en tu físico y tú estás feliz con tu cuerpo, con tu cara, porque tú te amas, estás orgullosa de lo que eres, eso es ejemplar, eso es bello. Y me parece muy cruel en donde en una sociedad, sinceramente, volteas hacia donde quieras y el prototipo de lo que es la perfección en un cuerpo, en tanto de hombres como de mujeres, no es una mayoría. Entonces, esa gente que está detrás de un celular, de una pantalla y que decida agredirte, que no te ves lo suficientemente, no sé, delgada, llenita, con curvas, joven, lo que ellos decida. Si no eres suficiente para ellos, ese no es tu problema. Tu problema es trabajar en tu estima y en tu amor propio. Y qué divino que tengas la edad que tengas, te veas como te veas, te ames y tú decides sentirte sexy, no estar orgullosa de lo que eres, eso es el ejemplo. Ahí está el mensaje de Andrea Legarreta en donde ella dice que cada uno de nosotros somos responsables y que no te define un comentario que haga el público, que haga otro compañero, otra persona. Nosotros tenemos que tener esa estabilidad emocional. ¿Usted qué opina? Deje su comentario, estamos transmitiendo en vivo. Dice Mayra Esparza. ¿Cómo estás, Mayra? Gracias por compartir. Hola, buenas tardes. Claro que estoy a favor. No puedes culpar a un programa tus problemas de autoestima y fobia y trastornos. Tú y solo tú eres responsable de atenderlos. Qué fácil culpar a alguien más. Gracias por comentar. Escriben sus mensajes, Liliana Saavedra. Ojalá que se haga justicia. Pero ¿por qué salió a la luz este asunto que pasó hace tantos años? Salió a raíz de el comentario que hace Pati Chapoy en la entrevista con el escorpión dorado. Angie, y aún con sobrepeso sigue bastante bella y bastante guapa. Así es, Yuridia es una mujer bella. Escribe Rosa Ramírez. Angélica, saludos, eres una profesional. Muchas gracias, querida Rosa. Me encanta tu canal. Saludos. Suscríbanse a Multimedia 7, Angélica Palacios Real. Suéltalo aquí, comunicamos emociones. Estamos trabajando para ustedes todos los días para presentarle la información del mundo del espectáculo. Sandy Villegas, hola Angie, con todo para la Chapoy. Usted emite un comentario y usted es el responsable del mismo. Gracias por acompañarme. Lupita Esquivel, ¿cuáles críticas? Si solo dijo porque Yuridia no les daba entrevistas en aquel tiempo. Así es, gracias por compartir. Priscila Aragón, patética a la Chapoy, igual que Maxine Gutzay, no les ha caído el veinte, que ya pasó la época donde humillaban y denigraban a la gente. Miren que yo les he compartido que todos hemos aprendido a lo largo de esta etapa de comunicación, todos los responsables de un micrófono. Sabemos en qué momento está el límite y en qué momento también nosotros perjudicamos a una persona con los comentarios. Es momento de aprender de los errores. Todos, me incluyo, hemos cometido errores. Usted, ¿qué opina? Gracias por compartir. A ver, escriben por acá. ¿Quién está? Francisco López, independientemente de tu autoestima, claro que son responsables los programas por agredir a otra persona pública que sí está en el ojo del huracán por su sobrepeso. Si es culpable, Patti Chapoy, Guillermina García, hola Angélica, Patti es una gran periodista y una mujer empoderada. Y a Yuridia le hace falta un psicólogo y no buscar culpables. Gracias por compartir, José Israel Beltrán. Ella es una figura pública y la gente siempre va a opinar de ti. De ti depende tener inteligencia emocional. Así es, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida, de nuestras decisiones. Las críticas están todos los días y no solamente si eres una figura pública. Las críticas las tenemos todos los días a través de diferentes personas, tus vecinos, tu familia, tus compañeros de trabajo, seas famosa o no. Ojo, los medios de comunicación somos responsables de lo que emitimos, cómo lo emitimos y claro que también nos resbalamos, nos tropezamos, caemos e incluso hasta el inframundo con tal de sacar una noticia que evidentemente perjudica a otra persona. Lizzie escribe, la gente que defiende a la Chapoy, que no entiende que la libertad de expresión tiene un límite y el ser figura pública no te da el derecho de agredirla. Y no nada, insisto, no es solamente un tema de imagen pública, de una personalidad del mundo del espectáculo. Estamos hablando también de usted, de mí, de cualquier persona, para que también esto no identifique solamente a las mujeres, porque también hay hombres, hay niños, hay ancianos. Suelta tu comentario. Gracias por acompañarme. Yo regreso con otro video y más información del mundo del espectáculo. Suelta tu comentario porque aquí soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.